Un, dos, tres, y viene desde el legendario Estudios Audiosistema Lacer, Manaliza con cariño ¿Cómo no buscarte si te extraño? ¿Cómo no escribirte si te pienso? ¿Por qué lloras corazón? Por ese amor que se marchó ¿Por qué lloras corazón? Por ese amor que se marchó Deja nomás corazón, que ya muy pronto volverá Deja nomás corazón, que ya muy pronto volverá No puedo pensar en otra cosa, que no seas tú mi corazón Al corazón le enseñaré, que no se vuelve a enamorar Al corazón le enseñaré, que no se vuelve a enamorar Porque el amor hace sufrir, porque el amor hace llorar Porque el amor hace sufrir, porque el amor hace llorar Si tuviera que regalarte, te regalaría un espejo Porque después de ti, lo más lindo es tu reflejo Que llevo en mi corazón ¡Sapañadito! ¡Sapañadito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Hace el pueblo! Yo seré libre como el viento Sin tener yo por quien llorar Yo seré libre como el viento Sin tener yo por quien llorar Porque el amor hace sufrir Porque el amor hace llorar Porque el amor hace sufrir, porque el amor hace llorar Mi primer amor, siempre serás tú mi corazón Al corazón le enseñaré que no se vuelve a enamorar Al corazón le enseñaré que no se vuelve a enamorar Porque el amor hace sufrir, porque el amor hace llorar Porque el amor hace sufrir, porque el amor hace llorar El amor es como una rosa, que nace de la ilusión de la esperanza Se alimentan con el tiempo, crece hasta que se resplandece Sus huellos de existencia, con el destino se desvanece ¡Uh! 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 ¡Gracias Ecuador! ¡Gracias mi pueblo! ¡Ahora Cholita!